Hola muñecas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y me estuvieron pidiendo en los comentarios de uno de los videos anteriores que les había subido que les mostrara los favoritos que tengo del momento, puesto que obviamente me desaparecí y pues ustedes no han estado como actualizadas de alguna manera por así decirlo pero bueno pues les voy a traer eso, no son tantos productos porque pues la verdad como he estado trabajando mucho mis horarios como que son muy de muévete rápido, rápido haz las cosas ya, prefiero tener como los productos ya y ya saber cuál va en qué orden y no estarlos como moviendo tanto, inclusive tengo que aceptar que a pesar de que yo tengo todos los muebles de mi cuarto aquí lo único que hago aquí en el cuarto es grabar, editar y trabajar en la computadora pero como tal el tocador y todo eso no lo he utilizado porque he estado como solita y así entonces ese tipo de cosas así como que, no sé, como que me llevan a ser más práctica y hacerlo todo en el cuarto de allá pero bueno pues ya no voy a hablar tanto, voy a empezar a hablar de mis favoritos, espero que les guste y vamos a comenzar creo que tengo que comentarles que no tengo nada aquí como una, como decirlo, como una mesita o algo para poner mis cosas y todo lo pongo aquí en el sillón que por suerte está súper grande y a veces ya siento que no quepo por tanto cosas que tengo aquí o sea tengo cosas aquí de las que os voy a enseñar ahorita y tengo cosas acá de lo que todavía me falta hacer y entonces como que ya no quepo, necesito conseguirme algo que sea como pequeño porque también ya no me queda mucho espacio para que me pueda ayudar a no estar tan ahogada en esta época como que he cambiado un poco acerca de las cosas que me gustan en el maquillaje últimamente he optado más como por agarrar looks como más naturales, como menos cobertura en la base ese tipo de cosas, inclusive tengo que aceptar que hace como unas dos semanas en los looks que estoy utilizando para ir al trabajo, pues ya se podrían apresar mis pequitas, mis manchitas que tengo y no sé por qué, simplemente eso pasó pero con eso les quiero mostrar que la base que he estado utilizando últimamente es esta que por cierto no sé exactamente cuántas puestas me queden pero ya son muy poquitas porque la he estado utilizando diario es una base de la Artplay de Mary Kay, es una base de cobertura media que tiene transferencia entonces por ahí del mediodía, ya en el segundo turno que estoy trabajando de repente ya llego a notar que esta parte de aquí ya se transfirió a la base, ya no traigo y así pero ahora es que no me molesta, o sea a pesar de que se va disminuyendo la cobertura de la base conforme pase el tiempo, no me causa ningún problema y aún así la piel se sigue viendo bonita o sea siento que se ve bien la base, no es una base que se quede como muy pesada en la piel como que se note, como que se vea feo cuando se va la base porque aparte siento que no se va por completo me funciona muy bien esta base y de hecho es una de las bases que ya volví a comprar porque ya está por terminarse y me gusta mucho el acabado les digo, es una cobertura media, si te dura un buen tiempo pero no se va a quedar así como intacta yo siento que para eventos así como especiales que quieres que el maquillaje te dure todo el día esta no sería la opción, yo la utilizo como base de diario, la verdad es que me gusta mucho aplico muy poquita para que no me quede como muy pesada la cobertura, me encanta esta base como corrector he estado utilizando otra base de maquillaje he estado utilizando esta de Maybelline, la Super Stay que es la Full Coverage 24 horas de Maybelline y es en el tono 128 Warm Nude esta base es ligeramente más clara que mi piel y como yo no la utilizo porque yo en realidad soy el tono 220 este tono no lo utilizaba y un día empecé a utilizarla como corrector y la verdad es que me gustó mucho yo utilizo más o menos como medio pump de la base para cubrir lo que son las ojeras y esta parte que me gusta iluminar de la nariz y me gusta bastante bien, siento que en conjunto con la base de maquillaje de Mary Kay el look queda muy bonito a mi me gusta mucho como se ve mi piel con estos dos productos así que pues es como una forma también de ir utilizando las bases de maquillaje que me quedan claras porque si no pues se van así como que ahí quedando y al final se van a echar a perder y bueno yo siento que si le he bajado considerablemente porque ya se siente mucho menos pesada y ya aquí se le empiezan a ver como estas manchitas de que ya se va como quedando así abajo la base de maquillaje y pues sí, esta la estoy utilizando como corrector realmente yo sé que ese no es su propósito pero pues solo lo comparto por si de repente ustedes tienen como una base también clarita pueden intentar por ejemplo esta como es de una base de una cobertura un poquito más alta que en este caso la de Mary Kay me funciona bastante bien para la zona de iluminar el rostro las zonas que quiero iluminar yo a veces me da risa porque yo tengo muchísimos labiales o sea tengo un cajón lleno de labiales líquidos en barra todo eso y ya de repente voy así como en el carro y así y digo ¿labial? no me puse labial ¿dónde tengo labial? no tengo labial o sea y digo ajá si todos los labiales se han de estar burlando ahí de mí en el cajón y yo aquí sufriendo porque no traigo labial entonces últimamente me agarré como a echar unos tres labiales de en mi bolsa para siempre traer un labial para poder ponerme también traigo el de Vogue pero si ya no lo quise sacar porque si ya se los había mostrado en otro video el de el tono canela este que me regaló mi amiga Yai es que me encanta pero les quiero mostrar otros tres labiales primero les quiero mostrar este que es de la marca de Bisú y es el tono 01 Milan este labial no me gusta les tengo que ser sincera no me gusta porque vean o sea ya se me atrofió completamente el labial se ve súper horrible no me gustó para nada y bueno obviamente no es un labial yo siento que no es un labial completamente mate es un labial que de alguna manera si queda como como que me debe la cobertura de la pigmentación pues del labial pero precisamente por eso lo quiero acabar y es que tengo que ser muy sincera a pesar de que no me guste en sí el labial el tono es muy bonito este es el labial el tono que es el 01 Milan de Bisú y también lo he estado utilizando porque ya quiero empezar a dejar esta parte de los labiales en mate porque me resequen demasiado la piel de hecho el labial que traigo ahorita es de Mary Kay es el uno que me gusta mucho les voy a poner aquí el nombre porque no lo recuerdo en este momento pero son labiales que no son en acabado mate que no se secan a eso me refiero porque resecan demasiado la piel en esta época a mí me resecan muchísimo entonces yo prefiero utilizar como este tipo que aunque no sean completamente intransferibles me funcionen un poco más en pro de la salud de mis labios y en esa misma línea también tengo estos labiales de la marca de Avon de la línea Mark me encantan ustedes lo saben me fascinan de verdad estos labiales y mi labial favorito y el que obviamente traigo en la bolsa es el tono Naked Crush es un labial mate pero si transfiere y aún así cuando se va el labial o sea cuando comes o cuando lo que sea que haga que el labial se vaya no quedan desnudos tus labios como que les quedó una ligera pigmentación que me encanta y realmente estos yo tengo que ser sincera se me va el labial y no tengo que reaplicarlos porque aún así mis labios se ven como con una ligera pigmentación que no necesito volver a aplicar el labial este es el tono Naked Crush es un poquito más claro que el Milan de Bisú pero también me gusta muchísimo es un tono que a mí me va bastante bien a pesar de que no sube una piel tan clara y pues sí este me gusta mucho y por último que este sí es en acabado mate intransferible es este de la marca de Maybelline de los Mate Ink en el tono Ruler este labial ya se los había mostrado en el video de mis favoritos de otoño de los labiales favoritos de otoño y bueno todos van en la misma línea obviamente este como que tiene un ligero subtono como un poquito más intenso que por ejemplo el Naked Crush pero me sigue gustando bastante aunque sí es un acabado mate y cuando se quita pues se va todo de todas maneras me gusta muchísimo ese labial o sea yo de verdad creo que de los Mate Inc de Maybelline es el primero que me voy a terminar y bueno voy a pasar con otra cosa que ya no sean labiales les quiero mostrar el gel de cejas que estoy utilizando ahorita por ejemplo en mis cejas para peinarlas yo aplico la pomada de Lour normal hago la forma y todo y después como me empiezan a crecer los pelitos de la ceja de repente ya como que unos se hacen para abajo otros para arriba hacen lo que quieren y no me respetan entonces he estado utilizando este de la marca Mary Kay que es un gel para cejas este es transparente y solo trato de tener mucho cuidado porque este gel lo que hace es como que yo siento que de alguna manera se lleva la pigmentación de mi pomada de cejas pero solo aplico ligeramente para peinar los pelitos y ya está y me gusta mucho porque al no tener pigmentación no hace que mi ceja se vea como más intensa todavía y que con el color del cabello pues no queda y me gusta o sea siento que es muy ligero no la deja así como que toda tieza como que le hace ver muy natural pero al mismo tiempo como pone en su lugar los pelitos que no van a ir entonces pues si este es el gel que he estado utilizando y la verdad es que me gusta bastante yo sé que tiene que si nada que les enseñe ese video donde me maquillaba con los productos de Saison y también el video de las compras de Saison ustedes saben que yo les dejé grabar mucho tiempo y esas compras realmente yo las hice más o menos como por septiembre me parece si no es que principios de octubre entonces pues ya tiene yo tiempo que yo tengo esos productos y de hecho lo único que empecé a utilizar que si me llamaba como mucho la atención fue esta paleta que es se llama paleta para perfilar y resaltar el rostro de línea estudio look y bueno ustedes no sé si puedan apreciar bien pero realmente esta paleta ya está bastante usada me encanta y les voy a decir por qué los productos son buenos pero lo que más me fascina de esta paleta es que en una sola paleta tengo todo tengo el producto para sellar el corrector tengo dos productos para contorno y mi blush realmente este iluminador ciencialmente no lo utilizo pero es que realmente ahorita ya casi no utilizo iluminador no sé por qué simplemente ya como que se me fue pues no sé no sé de repente no como que no me dan ganas de ponerme luego me pongo y así pero casi los que más he utilizado son estos tres tonos porque para si el corrector utilizo el air spoon ya saben que me encanta entonces esta paleta se me hace lo máximo porque tienes muchos productos y además es muy compacta y sobre todo tiene su espejo me encanta esta paleta la verdad es que yo se la recomiendo mucho y otra cosa es que el rubor está súper pigmentado y es un tono muy bonito a mí me gusta mucho bueno tanto que sinceramente ya me va a llegar otra paleta de estas porque la quiero tener nada más ahí esta yo la voy a seguir utilizando normal pero en la colección de maquillaje quiero tener la otra y también creo que el precio es bastante bueno es decir la paleta cuesta normalmente como unos 220 pesos pero por ejemplo ahorita yo la compré en 230 más un corrector está súper bien y encima de eso pues trae seis no cinco productos que pues supongamos que cada uno como que vale no sé 50 pesos 250 está súper bien y ya tienes todo en una misma paleta si de repente te maquillas tú en el trabajo si te vas maquillando en el camión o equis cosa también puedes llevar muy bien esta paleta y la verdad es que sí me ha gustado bastante yo creo que es de las compras de Saison que vale muchísimo la pena realizar en esa onda de decir quiero un maquillaje como más tranquilo y relajado la verdad he estado probando algunos días y de hecho ustedes lo han visto en algunas fotos he estado probando no utilizar pestañas postizas y utilizar solo el rimel y el primer de pestañas que es el de Saison pero no me acostumbro o sea no es que yo ustedes saben que yo tengo pestañas largas pero no sé ya me acostumbré a esto y me encanta esto y no sé no estoy segura de querer dejarlo sinceramente intenté casi hacerlo una semana y no pude por el jueves ya me volví otra vez a poner las pestañas postizas pero mientras eso pasaba y que la verdad es que tenía un muy buen acabado en las pestañas estuve utilizando estos dos que uno es el rimel de prosa es la máscara 4 en 1 esta que es la de silicón porque la otra también me gusta pero el cepillo de esta me gusta un poco más y volví a mi súper favorita estaba como sacando una bolsa de varias cosas y así y encontré esta máscara de pestañas y no es que de verdad es lo máximo a mí me encanta esta máscara de pestañas es la mejor yo de verdad no sé si pudiera encontrar la manera de hacerle más difusión para que la gente supiera realmente lo que significa esta máscara para las pestañas es magnífica y es súper económica entonces esta es la otra que estoy utilizando es la de Shairi ya saben que tienen como varios tonos y así de un cepillo de dos pero mi favorita es esta la morada con negro que tiene dos cepillos me encanta ya casi voy a terminar de hecho de maquillaje eso es todo pero les quiero mostrar los dos productos que estoy utilizando mucho para mi cabello ya tiene más o menos unos bueno como unos tres meses que utilizo este de manera ya indefinido o sea lo había utilizado a veces de manera intermitente pero ahorita ya tiene tres meses que sin pausa lo he estado utilizando cada que me baño cada que me baño y si me estaba secando el cabello utilizo esto esto es un serum que ayuda primero a proteger el cabello del calor segundo bueno del calor de secadora plancha y esas cosas segundo a aminorar el frizz y tercero a alargar el periodo de duración del lacio ustedes ya me han de haber visto hablar de este producto en el otro video de productos terminados creo fue y vean o sea me encanta la manejabilidad que le deja mi cabello me gusta muchísimo y si sinceramente he llegado a durar hasta cuatro días sin utilizar plancha otra vez ni bañarme de nuevo y el lacio se ve perfecto y otra cosa que otra vez empecé a utilizar de nuevo esto lo había estado utilizando y esto no pero ya lo voy a utilizar y de hecho voy a ir a comprar más porque se me van a acabar que es el frizz es esto es lo mismo hagan de cuenta que esto también te ayuda lo mismo que esto pero esto se aplica cuando todavía el cabello está húmedo de hecho lo aplicas y luego secas con la pistola de secar y me encantan estos dos productos son la maravilla a mi me gustan muchísimo yo se los recomiendo en serio si funcionan muy muy bien sobre todo para las personas que continuamente hacen este proceso de planchar su cabello yo les voy a contar que yo utilizo estos dos que de por si ayudan a proteger el cabello del calor y encima utilizo el solo protector de calor de la marca de Sally el turn up the heat porque no es suficiente para todo el proceso que yo le hago a mi cabello obviamente esto es cuestión de gusto y conciencias de cada quien pero yo lo hago de esa manera y se los comparto para que ustedes también si tienen como esa duda no hay ningún problema de que utilicen es mejor que sobre protección la que falte pero estos productos de la marca de John Frieda la verdad es que me super super encantan ya he estado contestando mensajes en Instagram de chicas que me preguntan como se llaman y todo eso voy a tratar de dejarles una foto en Instagram para que ustedes vean cuáles son exactamente estos productos de John Frieda que yo recomiendo muchísimo por último les traigo un producto que es como para el cuerpo y es un perfume este perfume tampoco ha salido en compras pero no me pude resistir y primero no me pude resistir por el empaque que tiene tan hermoso que creo que ya lo vieron en una foto en Instagram y pues es este perfume de la marca de Natura el perfume se llama Una y era el mismo que estaba como en la temporada pasada pero ahora como que tiene un empaque nuevo yo me puse en contacto con la chica que me vende y estoy preguntándole porque de esta marca hay dos hay uno que era como rosita y este es que se entonó copper y me llamaba mucho la atención sobre todo porque de repente los aromas se me hacen como demasiado señora y tenía miedo de eso les voy a ser sincera no es un aroma tan juvenil no es un aroma que cualquier persona vaya a poder traer en sí es un aroma siento que un tanto dulce fuerte y yo creo que para chicas como adolescentes y así no funcionaría a mí me ha gustado muchísimo este perfume no sabría cómo describir este aroma yo estuve buscando como videos y cosas así realmente no encontré la gran cosa lo único que les puedo decir es que si confían en mí comprenlo o sea yo de verdad dije si no lo utilizo mínimo la botella está preciosa y lo compré en el catálogo de Natura me costó en oferta como 600 pesos y ahorita ya está en mil entonces es muy raro que este perfume salga en oferta pero además de todo la duración es increíble a mí me encanta mucho porque me dura todo el día este perfume y sí pues este es el último producto que les quiero mostrar que me ha encantado en este último tiempo que estoy utilizando como algunas cositas nuevas y pues sí eso es todo lo que les quería mostrar el día de hoy les agradezco mucho que me hayan pedido este video porque ya tenía muchas ganas de mostrarles estas cosas que aunque son como muy sencillas pero son demasiado básicas y bueno pues les voy a dejar mis redes sociales aquí en la pantalla y en la caja de descripción del video por si quieren ir a checar mis redes sociales y a seguirme no olviden que voy a tratar de estar subiendo videos dos veces a la semana a lo mejor no tres como antes pero al menos dos sí ya saben que las quiero muchísimo cualquier duda comentario sugerencia reclamación todo lo que quieran hacer lo pueden hacer aquí abajito en la caja de comentarios yo las quiero mucho les mando muchos besos y nos vemos muy muy pronto en el siguiente video bye